Leonardo Silva Revisor-Juliana Díaz Supongo que muchos de ustedes habrán escuchado que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro y lamento comunicarles que es falso. piensen si no si utilizan el 10% o utilizan todo el cerebro cuando intentan cortejar aquella mina o aquel flaco, como dicen ustedes en un plano más científico hoy sabemos mediante las técnicas de neuroimagen que el cerebro se aprovecha todo que utilizamos todo el cerebro y no solamente una parte y cuando leemos, cuando escuchamos cuando recordamos utilizamos distintas partes del cerebro muchas ideas comunes pero otras diferentes porque esto es igual que una orquesta entran los violines, luego los celos, las violas luego el viento y en algún momento trabajan todos juntos por tanto no utilizamos solamente el 10% otro de los argumentos tiene que ver con el daño cerebral habrán tenido algún amigo alguna persona, algún conocido que ha tenido un ictus o ha tenido un daño cerebral ya no del 90% sino muy pequeño y eso provoca secuelas la gente deja de hablar algunos tienen problemas para la locomoción por tanto no se utiliza el 10% del cerebro esa gente tras un trabajo intenso un entrenamiento intenso lo que consigue es aprender reaprender algunas de esas funciones ¿por qué? pues porque el cerebro incluso el cerebro adulto cambia cambia con el aprendizaje los taxistas de Londres tienen un reto muy importante tienen que aprender un mapa muy complejo de calles y cuando se compara el cerebro de esos taxistas con otra gente que no son taxistas lo que encontramos o lo que encuentran es que aumenta el volumen de una pequeña parte del cerebro que aquí les presento en rojo que se llama hipocampo que tiene mucho que ver con las funciones de recordar con las funciones de memoria y con las funciones de navegación nosotros también hicimos otro experimento en donde comparábamos a gente que había aprendido a leer y gente que era analfabeta y lo que encontramos es en esa parte del cerebro que les señalo en rojo en esa parte posterior del cerebro había también un cambio en el volumen es como un deportista que trabaja mucho por ejemplo Nadal ¿verdad? y entonces tiene unos músculos de hierro pues lo mismo sucede en el cerebro cuando lo trabajamos mucho al final aumenta de volumen el aprendizaje cambia el cerebro y la educación ¿qué es? es aprendizaje nos cambia el cerebro y nos cambia la vida es el arma del cambio social por ejemplo la medicina hizo la transformación gracias a la ciencia hace más de 100 años ahora la gente no se muere de una gripe de una epidemia de gripe incluso no se muere ni de cáncer hay muchos cánceres que se curan si se pillan a tiempo bueno pues eso es lo que queremos para la educación cuando un anestesista va a poner una anestesia no pregunta si es progresista o conservadora sino si funciona en función de los resultados previos de experimentos eso es lo que queremos nosotros para la educación necesitamos tener una educación informada por la evidencia empírica vamos a hacer un experimento acá en ese experimento lo que intentamos es situense en la pantalla del ordenador ¿verdad? la parte de arriba hay una cadena de consonantes en la parte de abajo hay una cadena de almohadillas ahora les voy a presentar otra pantalla y lo que va a suceder es que la cadena de almohadillas va a aparecer arriba y la cadena de letras perdón va a aparecer abajo su tarea va a ser decirme si son iguales o diferentes si cambia o no cambia la parte de arriba con la parte de abajo ¿de acuerdo? como no tenemos dos botoncitos lo que tenemos que hacer es si resulta que es la misma la parte de arriba y la parte de abajo me responden bueno no me responden se quedan callados ¿vale? y si es diferente si cambia algo me levantan la mano ¿estamos? o sea si son iguales no hacen nada si son diferentes levantan la mano ¿estamos de acuerdo? vamos a comenzar el experimento ¿están dormidos o es que es un sí? es un sí vale de acuerdo vamos allá ahora siguiente recuerden si cambia me levantan la mano ¿va? muy bien siguiente ensayo no 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 vamos ahí venga a siguiente ensayo ahí son diferentes bien en ha habido dos condiciones experimentales en esta en este pequeño experimento en la primera si se fijan lo que hemos hecho ha sido cambiar las dos consonantes de en medio en la siguiente en la anterior perdón en la segunda en la B lo que cambiamos es de posición las mismas consonantes cuando este experimento lo hacemos con analfabetos o lo hacemos con niños prelectores para ellos es igual de difícil la primera o la segunda cuando este experimento lo hacemos con ustedes tardan más en la segunda es más difícil la segunda ¿por qué? pues porque el cerebro de los analfabetos el cerebro de los niños prelectores lo ven como un todo no lo descomponen en partes sin embargo ustedes lo descomponen en partes ¿por qué? pues porque han aprendido a leer yo recuerdo todavía cuando he aprendido a leer en clase de mis maestros Emilio y Caridad en donde me enseñaron a leer como a lo mejor muchos de ustedes con el ma ma mamá la ce y la la es y la escasa ¿verdad? pero luego aparecieron otros métodos de corte más progresista métodos globales que parece que eran más inclusivos y entonces estaban más de moda y está bien que haya propuestas diferentes pero la cuestión es que al final se ha convertido en un dilema simplemente ideológico de intuición este es mejor que este entonces hago este o hago el otro bueno pues lo que yo acabo de demostrarles aquí es que el cerebro va a los detalles y como va a los detalles ¿por qué vamos a darle de comer con la globalidad? pero bien ustedes pueden ser escépticos y deben de serlo en la vida el escépticismo es muy importante lo que no contentos con eso hicimos fue un experimento con niños prelectores seleccionamos niños prelectores y los asignamos a dos grupos en función de que los dos grupos quedasen iguales en toda una serie de variables de coeficiente intelectual etc y entonces a la mitad de ellos los pusimos en un método analítico o sea el de la M con la A es más y la otra mitad aprendieron a leer con un método global al cabo de año y medio para que bueno pues ya leyesen tranquilamente hicimos una serie de tareas con ellos para ver a ver si ejecutaban mejor los del método analítico o los del método global aquí les voy a presentar los resultados de dos pruebas hay más de diez en donde vemos cómo se comporta el método analítico y cómo se comporta el método global una de las tareas es una tarea fonológica en donde escuchaban la palabra león y le decíamos dino señalalos señalanos de esas dos palabras que aparecen ahora escritas que eran lupa y vela cuál de ellas comienza por el mismo sonido que la palabra león evidentemente para ustedes es muy sencillo los niños que aprendieran con el método global lo vemos ahí en la barra roja tardaban más fíjense que la barra roja está más arriba tardan más que los de la barra verde que son el método analítico y además si ven los dos circulitos que hay en medio verán que el circulito rojo está más arriba que el circulito verde eso quiere decir que en esta tarea los niños que han aprendido a leer con el método global tardan más y además son más lentos que los que han aprendido a leer con el método analítico me dirán ustedes claro estás haciendo trampa porque bueno la fonología es algo que se trabaja mucho en el método analítico no se trabaja tanto en el método global bueno vamos a ver otra tarea una tarea más semántica que en principio favorecería a los del método global la tarea consistía en seleccionar una palabra de estas cuatro la que no encajase con el resto aquí vemos que hay tres que se corresponden con frutas y una que no se corresponde con fruta bueno pues de nuevo lo que tenemos es que la barra roja ahora los errores son similares si ven los dos círculos pero la barra roja está más arriba o sea tardan más en esta tarea de esos chicos que han aprendido con el método global que los que han aprendido con el método analítico les resumo aquí todas las tareas un montón de tareas que hemos hecho de ortografía de fonología léxico semántico en todas ellas gana el método analítico por goleada ahora yo les preguntaría si ustedes fueran ministros de educación porque cada uno de nosotros lleva un ministro de educación dentro ¿verdad? le harían caso a su asesor o a estos datos no me respondan no me respondan porque a lo mejor alguno llega a ser ministro de educación mañana y no vamos a meterlos en un brete ¿vale? pero piensen que esto sería una decisión informada en la ciencia y no en la intuición o en la ideología del asesor del ministro creo que esto es un ejemplo hay otros voy a presentarles otro ejemplo de la lectura y me he centrado hoy en la lectura porque bueno la lectura saben ustedes que es el andamio sobre el que se construyen otras habilidades cognitivas es la ventana al conocimiento es probablemente lo más importante que nos ha sucedido en la vida después del amor sí entonces hay otra parte que es si podemos hacer una detección precoz de chicos que van a tener problemas con la lectura para aquellos que no lo sepan la dislexia es un problema que afecta en torno al 8 al 10% de los niños y consiste en que tienen dificultad a la hora de leer de hacer la traducción entre letras y sonidos no son niños tontos esos niños tienen un coeficiente intelectual normal pero claro cuando empiezan a ver que ellos no pueden ir como sus compañeros sus compañeros a su vez ven que ellos no van bien los chicos empiezan a no querer ir a la escuela su autoestima baja son chicos que pueden llegar a la exclusión social porque muchos de ellos van hacia el fracaso escolar por eso es importante que diagnostiquemos la dislexia no solo cuando ya se ha manifestado a los 8 años que es como se evalúa ahora sino mirar a la neurociencia a ver si podemos diagnosticarla antes antes de que aparezca de forma que podamos diseñar terapias diseñar intervenciones adecuadas para poder paliar ese problema en eso estamos empeñados en nuestro laboratorio la señal del habla que estoy emitiendo yo la señal física se descompone en distintas ondas a su vez dentro de cada uno de sus cerebros ahora que están escuchando sus neuronas están comunicando y se están comunicando a diferentes frecuencias y resulta que las frecuencias suyas se están alineando con las frecuencias físicas del habla bien pues nosotros planteamos si los niños con dislexia tienen problemas fonológicos es decir problemas fonológicos son los siguientes si yo les digo si sacamos el primer sonido díganme que queda de la siguiente palabra loro que quedaría y de plata eso es tan sencillo para ustedes es complicadísimo para un chico con dislexia bueno pues nosotros razonamos a lo mejor el origen de esos problemas fonológicos está en ese alineamiento de esas frecuencias que sus neuronas están estableciendo en estos momentos con las frecuencias físicas del habla y lo que hicimos fue un experimento en el que comparamos niños disléxicos con controles y lo que encontramos es que había problemas en dos áreas del cerebro una en el hemisferio derecho en la corteza auditiva y otra en el hemisferio izquierdo en donde les marco ahí con esos dos círculos en el hemisferio izquierdo en el área de broca ambas son áreas relacionadas con el lenguaje y el área de broca es un área relacionada con los procesos fonológicos de los que hablábamos antes bueno aquí tenemos no sólo algo que puede servir para hacer un diagnóstico temprano sino que a lo mejor es el origen de los problemas de esos chiquillos además la conexión entre esas dos áreas en el caso de los disléxicos está rota por tanto si de verdad el origen de los problemas fonológicos es el habla podemos intervenir no sólo en los problemas fonológicos sino en el habla pero es que además es una tarea súper sencilla es una tarea que pueden hacer los niños antes de empezar a leer y si eso es así y eso es el reto de nuestro laboratorio y de otros para los próximos años podríamos diagnosticar a chicos en riesgo de dislexia antes de que empiece el problema en sí antes de que empiece a bajarse su autoestima antes de que empiecen a tener problemas con la lectura bueno esta es una aventura en donde estamos y creo que es otro ejemplo inevitable de cómo la neurociencia puede ayudar a la educación cómo la educación puede servirse de los hallazgos de neurociencia para evaluar políticas educativas para ver esos niños que pueden tener problemas y que pueden tener pueden fracasar en la escuela el futuro está lleno de retos de oportunidades de desafíos la primera cosa que tenemos que hacer es desterrar esos neuromitos como el que les comentaba al principio de la charla porque hacen muchísimo daño a la relación entre la neurociencia y la educación y solo sirven para que cuatro desalmados intenten vendernos algún programa para entrenar ese 90% otra de las cosas a la que no hay que tener miedo es a esta simbiosis la neurociencia no viene para sustituir a la educación la neurociencia jamás va a crear políticas educativas o proyectos educativos puede ayudar a evaluarlos la educación los crea la neurociencia puede y tiene herramientas para poder evaluar esas políticas educativas la introducción de nuevas tecnologías en fin muchas cosas que suceden en el mundo de la educación y por supuesto puede ayudar a ese diagnóstico precoz de muchos de los trastornos del aprendizaje nosotros hemos empezado nuestra batalla particular en ese sentido hemos creado un laboratorio en una escuela está dentro de la escuela físicamente allí vienen los niños trabajamos con ellos hacemos experimentos y de hecho el experimento que les conté sobre los métodos de la lectura apareció de las charlas que tuvimos con los profesores y con la directora nos decían alguna vez oye y vosotros podíais decirnos que método es mejor para implantar la lectura estaremos haciendo las cosas bien o mal y yo les dije pues no lo sé pero podemos hacer un experimento y averiguarlo y ahí lo tenéis los resultados ahora este septiembre vamos a entrar en otro colegio porque han venido a llamarnos para ver a ver cuándo introducían la lectoescritura en inglés yo creo que ese es el camino que debemos avanzar para tener una educación no basada en la intuición no basada en el buen hacer pero al fin y al cabo ideología de gente sino como la medicina basada en la evidencia empírica por tanto yo les diría a cada uno de esos ministros de educación que tienen ustedes dentro que dejen entrar la neurociencia en el aula muchas gracias